María Isabel, ¡complacidos! Dice, para Alejandro Díaz, esa noche, mi familia, yo bailé la cumbia, con María Isabel, yo bailé la cumbia, con María Isabel, y los que me vieron bailando, gritaban así es como él, los que me vieron bailando, gritaban así es como él, ¿dónde está María Isabel? Aunque no hay contra la distancia o lugar, Pedro Cóncate, te voy a apoyar, el negro, pero hubo bocinas, el pibe, en Chocla, en Julian,mediatamente, me vienes Tereos de la Cumbia, con María Isabel, esa noche, mi familia, yo bailé la cumbia, que me vieron bailando, gritaban así es como él, los que me vieron bailando, gritaban así es como él, ¿quién va puedo tener unective? El gachito, el caimito, el yo-yo, dice, abraz Esa negra Sara voy a Changón a venir Esa negra manda aquí, donde estaba esa vela Saludos, dice, ponte el tema del sol, soportito a la milidiana Cuanto del amor necesito El piano ¿Cómo dice? Con la H, con la O, con la B, con la O Échale sabor, ese pasecito El yo-yo Super Chiquis y su canal El Flaco Mix Pedro Perea La Cumbia Vaya con sabor Super Curioso y el Zabalas Colonia El Cis ¡Vámonos! Esa negra Sara voy a Chiquis La dueña del remeneo Contenta María Sáenz ¡Ajá! Esa negra Sara voy a Chiquis Contenta María Sáenz Esa negra Sara voy a Chiquis Contenta María Sáenz Yo aquí vine pa' gozar ¿Dónde está María Sáenz Esa negra Sara voy a Chiquis Porque somos de Prados Pedro Perea Voy a Chiquis ¡Arieta! ¡Vámonos! Esa negra Sara Échale pa' atrás Para que vaya en el viso Esa negra Sara ¿Dónde está María Sáenz Pero donde es que bicamira Como dice ¿Dónde está María Sáenz ¿Dónde está María Sáenz Esa negra Sara Voy a Chiquis Enciendí 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 Dice para la obra que más quiero Sí ¿Dónde está María Sáenz ¿Dónde está María Sáenz Que que mans air Me sla **** La conga de tu corazón El piano Dice Con la H Con la U Con la G Con la O Con la H Con la U Con la G Con la O Como dice De Colombia A Nueva York De Colombia A Nueva York El yo es 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 La conga de tu corazón María Isabel 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 ¿Dónde está María Isabel? Esa negra es Sala Goya Esa negra me mareo La dueña del remeneo ¿Dónde está María Isabel? Esa negra es Sala Goya Los de adelante van ganando Y los de atrás Se quedarán ¿Dónde está María Isabel? Esa negra es Sala Esa negra es Sala Sonido de ánimo Sala Sala Esa negra es Sala Esa negra es Sala Y esa negra atrevida Le dice a su marido Pa' lo que tú me das Pa' lo que tú me das ¿Dónde está María Isabel? Esa noche para comprobar A mis hijados Sí, Sala Esa negra es Sala Esa negra es Sala Goya ¿Ai dónde? Mi compadre Julián ¿Dónde está María Isabel? Esa negra es Sala Goya Chancó Está a venir Esa negra Ahora ese piano Ahora ese piano Esa negra es Sala Goya La barranquilla va Sí, sí, sí El piano Y dice Con la H Con la U Con la G Con la O Con la U Con la G Con la O Hugo Aquí cantan los Millions Ese piano con el Skyboy El Oscar El Elenizo De Colombia a Nueva York Vince Pedro Pérez La Como dice el coro Allá ¿Dónde está María Isabel? Esa negra Sala Goya Esa negra Goya La dueña Asa de María Esa es Sala La dueña Esa es Gracias. Gracias.